Bueno y al concluir su misión como vicemandataria, Roxana Valdetti presentará un libro donde expondrá su vida como mujer, madre y funcionaria. Al terminar su gestión como vicepresidenta, Roxana Valdetti espera publicar un libro acerca de su labor como mujer, madre y política y pretende que sirva como guía a mujeres guatemaltecas que deben balancear el trabajo con la familia. Según la vicemandataria, la idea surgió hace varios años y a pesar que ella trabaja en el texto, todavía le falta definir el nombre. Pero este libro habla de la mujer, de la hija, de la mamá y también de la política. Yo creo que cada una de esas partes que conforman a Roxana Valdetti, cuando yo ya no esté en la política, le van a servir a muchas otras mujeres que como yo les inspire la política. Valdetti considera que el papel de la mujer guatemalteca debe cambiar, especialmente en la política, pues algunos ministros de Estado están incómodos porque una mujer les ordena. No lo cuestionaban, sino que se sentían incómodos, creo yo. No lo podían cuestionar porque el 52% de la población había decidido que una mujer fuera vicepresidente y eso no se puede cuestionar. No, yo lo que creo es que como de verdad lo que yo decía que me ha tocado abrir la brecha, pues los hombres no están acostumbrados a que una mujer sea vicepresidente del país. Gracias.